Presentamos a las contendientes del clásico Tonalá, el Entry de la Cuadra San Jorge, con el número uno, Reisba de Tato, Rafael Centeno, con el uno A, Mexican Silver, Vicente Flores, el Entry de la Cuadra GL, con el número dos, Nosli, Gabriel Morales, con el dos A, Octavia, Gaudencio de Jesús, de la Cuadra Branchi, con el número tres, Yvette Wander, Marco Antonio Vega, de la Cuadra Uncle Epep, número cuatro, Drisket Anaris, Luis Villanueva, de la Cuadra Iborques, con el número cinco, Pascualita, Miguel Ángel Rodríguez, de la Cuadra L.S., con el número seis, Inolvidable Lili, Javier Matías Barajas, de la Cuadra San Isidro, con el número siete, Imaginaria, Gilberto Santos, de la Cuadra San Francisco, con el número ocho, Hoshi, Sebastián Morales, con los colores de Cuadra Tehuantepec, con el número nueve, Preciosa Zafiro, Luis Hernández, y de la Cuadra Famous Star, con el número diez, Entropía, Mario Campillo, es el Clásico Tonalá, a punto de partir. Arranca el Clásico Tonalá, por el centro, está buscando Inolvidable Lili, la primera posición, por fuera, empieza a moverse, Preciosa Zafiro, al momento que están atacando ya la curva del lago, la Roana Octavia, entre ejemplares, pegada al Riel, se mantiene, Inolvidable Lili, seguida, por Mexican Silver, veintitrés tres quintos, en el primer cuarto, desembocan ya, en la recta trasera, pegada al Riel, está, la Roana Octavia, disputando la primera posición, con Preciosa Zafiro, a la expectativa, se está moviendo Mexican Silver, en rojo y blanco, con la monta de Vicente Flores, cuarenta y siete, un quinto, en la media milla, están atacando ya, la curva de la Granja de las Américas, y se mantiene, el duelo, por la primera posición, Preciosa Zafiro, marcando el rumbo, con Luis Ángel Hernández, están cerrando, el recorrido en la curva, para encontrar, la recta principal, del hipódromo de las Américas, justo el punto de partida, uno trece, tres quintos, en los tres cuartos de milla, Preciosa Zafiro, mantiene, el rumbo de la carrera, por el centro, le viene con todo, discreta análisis, discreta análisis, con Luis Villanueva, le está arrebatando, el triunfo, discreta análisis, se lleva el clásico, Tonalá, tras imponerse, con el electrizante, cierre, ingresa al círculo, de ganadoras, la triunfadora, del clásico, Tonalá, número cuatro, discreta análisis, potranca, colorada oscura, de cuatro años, criada, en los Estados Unidos, pertenece, a la cuadra, Uncle Epep, entrena, Ariel Ruiz, montó, Luis Villanueva, para galardonar, a los triunfadores, del clásico, Tonalá, nos honran con su presencia, en el círculo de ganadores, los dandis, de Armando Navarro, bienvenidos, a esta su casa, el hipódromo, de las Américas, muchas felicidades, a todo el equipo, de la cuadra, Uncle Epep, por esta gran demostración, de discreta análisis, llevándose, el clásico, Tonalá. Gracias. 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 Gracias.